Este domingo 19 de diciembre, el candidato izquierdista Gabriel Boric se convirtió en el nuevo presidente electo de Chile para el periodo 2022-2026 y José Antonio K, su rival ultraderechista, lo llamó para felicitarlo por su victoria. A través de Twitter, Nicolás Lúcar se pronunció sobre este hecho, pues escribió el periodista lo siguiente Diferencias, José Antonio K, candidato de la derecha, derrotado hoy en la segunda vuelta en Chile, reconoció la victoria de su oponente de izquierda y lo llamó para felicitarlo A ver si aprendes modales democráticos Keiko Fujimori En otro tuit, Lúcar también se refirió a las palabras que Sebastián Piñera dio luego de conocerse los resultados de las elecciones de segunda vuelta El locutor de radio espera que lo dicho por el actual presidente de Chile se pueda aplicar en el Perú, pues se lee en su publicación lo siguiente ¿Vale la pena soñar? Más allá de nuestras legítimas diferencias, todos somos chilenos Acaba de decir Sebastián Piñera Es mucho pedir que nuestros políticos digan y sobre todo entiendan estas mágicas palabras Estas mágicas palabras, más allá de nuestras diferencias, todos somos peruanos Cabe mencionar que a diferencia de lo que pasó en Chile, en nuestro país, la candidata de fuerza popular Quien se enfrentó a Pedro Castillo de Perú Libre en las elecciones de segunda vuelta No reconoció su derrota en primer momento y hasta denunció un supuesto fraude Sin embargo, no pudo presentar pruebas fehacientes que lo demuestren ¿Y tú? ¿Qué opinas de las expresiones del periodista Nicolás Lucar hacia Keiko Fujimori? ¿Crees que algún día la prófuga y cabecilla de la corrupción aprenda a felicitar a su oponente Tal como lo hizo el ultraderechista José Antonio Fass? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones Para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales Conmigo será hasta un próximo video